Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, poesía, poesía, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ya estamos aquí. Vamos, vamos. ¿Qué tal? Así que bien, vamos a ver. Mira, se ve que Cruz tiene papeles. Cruz tiene papeles, Cruz tiene papeles. Se han fijado todos, así que... Hoy vamos a presentar a Santa Teresa de la Cruz. Vamos a hacer un viaje a 1515. ¡Guau! Realmente es un viaje. Santa Teresa de Jesús. Mezcle. Mezcle. Y también con San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús. Al principio la vamos a llamar Teresa y luego ya todo el rato Santa Teresa. Teresa nació en Ávila. El día 28 de marzo de 1515. En su casa aprendió a leer y escribir y desde muy niña se aficionó a la lectura. Pasión que no la abandonaría ya en toda su vida. Sus primeras lecturas fueron vidas de santos, más tarde libros de caballería, finalmente libros religiosos. La lectura, en una época que desconocía todos los medios modernos de comunicación social de que disponemos hoy, cuya vida y relaciones sociales no iban más allá del círculo familiar, tenía una influencia que a nosotros nos es difícil valorar. Libros y familiares eran las únicas ventanas abiertas al mundo para una mujer, más aún para una mujer joven. Los hechos más notables de la vida de Teresa en sus primeros 20 años están marcados por uno de estos dos factores. Entusiasmada por las lecturas del Flos Santorum, primero quiere ser mártir y escapa a Tierra de Moros, que va con su hermano, bueno, no me acuerdo el nombre. Se escapan y su tío les pilla por ahí en las afueras y los vuelve a su casa. Fracasada la empresa, juega a ser monja en los jardines de su casa. No obstante, sus sentimientos fiadosos infantiles se enfriaron un poco al llegar a la pubertad a causa de la lectura de libros de caballería, que exaltaron su imaginación, buscando de galas y pasatiempo. Es decir, perdóname, es decir, que uno juega a la muñeca y ella jugaba a la monja. Sí. No, digo que tiene ya su, ¿no? Que ya fantaseaba por donde quería ir. Claro, claro, pero mira qué libros leía, ¿no? De santos, libros de santos y de mártires. ¿Juego a ser mártir? Tengo cinco años y mi juego es a ser mártir. Bueno, pero estamos en el 1500, ¿no? Claro. ¿Qué fue? La época de las cruzadas. Que no había sexualidad infantil, no había sexualidad mamá. De la Inquisición, la época de la Inquisición. Fue la época de la Inquisición. Quiero tener una fantasía que no te imaginas para ser castigada, ¿no? Ella y su hermanito se escaparon. Creo que era Roberto. No, no era Roberto. Era un hombre muy de esa época. Ya me voy a acordar. Bueno, eso le pasa en la pubertad, ¿no? Que está con las galas y los galanteos y eso. Tras la muerte de su madre en 1528, su padre, severo hidalgo de costumbres austeras, la interna en el convento de Santa María de Gracia, donde las Agustinas educan a las jóvenes de buena sociedad avileña. Teresa descubre otro mundo. Las religiosas sustituyen a primos y hermanos. Los libros religiosos a los libros de caballería. La disciplina de un internado a la libertad del hogar. Aquí comenzó a rezar mucho y a pedir que rezaran por ella para que Dios la mostrase claramente el camino por el que mejor le serviría. Descubierta su vocación en medio de indecibles luchas, en 1532 salió enferma y pasó una temporada en Hortigosa con su tío Pedro Sánchez de Cepeda y en castellano de la Cañada con su hermana María de Cepeda, que estaba casada. Ya no vivía en la casa familiar. Vuelta a Ávila, después de grandes cavilaciones, descubrió a su padre la decisión firme de entrar religiosa. Y él, aunque muy virtuoso, se resistía a verse privado de su hija predilecta. Después de enconadas luchas interiores, el 2 de noviembre de 1535, a los 20 años de edad, Santa Teresa huyó de casa muy temprano y entró en el monasterio carmelitano de la encarnación de Ávila, que ella había visitado antes varias veces, en el que la vida religiosa estaba muy relajada, pues lamentablemente la orden carmelitana se había ido debilitando al apartarse de las primitivas reglas. Decían que había gente con sirvientas y gente que casi no le llegaba para comer. Bueno, la santa, bueno, la santa que todavía no es santa, le lleva un tiempo entrar como a ese amor a Dios. Hay un periodo larguísimo de dudas de que sí, que no. Bueno, santa Teresa dice, bueno, dice acerca de su determinación. Cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso si me apartaba por sí. Esto es más era de sentir es apasionado, ¿no? El 31 de octubre de 1536, su padre firmó la carta de dote de su hija y ésta tomó el hábito el 2 de noviembre del mismo año. A este respecto, ella escribe, en tomando el hábito, luego me dio el señor a entender cómo favorece a los que hacen fuerza para servirle. Leemos un par de poemas. Vuestra soy, para vos nací, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios Alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, vuestra soy, porque me criaste, vuestra pues me redimiste, vuestra pues que me sufriste, vuestra pues que me llamaste, vuestra pues me conservaste, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Veis aquí mi corazón? Yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad saludo a enfermedad, honra o deshonra me da, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todos digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o por amor, ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, rebotmedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid, ¿dónde, cómo y cuándo? Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril, si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sea Josef puesto en cadenas o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado. Sea Jonás anegado o libertado de allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga. Muéstrame la ley, muéstrame la ley, mi llaga, goce de evangelio blando. Esté penando o gozando, solo vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Muy bien, muy bien. Ahora, coloquio amoroso. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida. ¿Qué tiene que desear sino amar y más amar? Y en amor toda escondida, tomarte de nuevo amar. Un amor que ocupe, os pido. Dios mío, mi alma os tenga. Para hacer un dulcido a donde más le convenga. El 3 de noviembre de 1537 hizo su profesión religiosa. A partir de entonces redobló sus exigencias consigo misma y se entregó a grandes penitencias entre luchas espirituales. Su salud se quebrantó de tal manera que su padre envió a la encarnación los mejores médicos de Ávila y sus alrededores. Pero ella fue de mal en peor. En otoño de 1538 tuvo que salir de la encarnación e irse a la casa paterna durante una larga temporada a causa de sus enfermedades. Y a pesar de que se procuró su salud por otros medios, la enfermedad se agravó hasta el punto que el 15 de agosto de 1539, por la noche, la dio un síncope que duró tres días. Fue tomada por muerta y hasta se la preparó la sepultura. No obstante, dice la ateleana ahí tumbada. Pero el padre se resistía. ¿Y qué enfermedades eran? ¿Se sabe? No, no. ¿Y qué enfermedades tuvo? No, no vi en ningún sitio que dijese las enfermedades. Debería ser algo cíclico, ¿no? Claro, yo creo que le pasó que era fuerte también salir de casa entre sus padres y digo que era toda esa lucha interior de que me quedo, me voy, quiero ser religiosa, me entrego, no me entrego. Vuelta en sí, regresó muy tuyida a la encarnación. Y en abril de 1542 se sintió curada por intercesión de San José. Durante largos años, sí, digo que ella lo sentía así, ¿no? Durante largos años, Santa Teresa siguió llevando la vida monacal entre luchas espirituales. Los locutorios de la encarnación eran como salones mundanos frecuentados por caballeros y damas de la nobleza. Santa Teresa, cuyo nombre había ya trascendido por Ávila, era la principal atracción. Recibía visitas de numerosas personas y acudía como las demás al locutorio. El 26 de diciembre de 1543 murió su padre, Alfonso Sánchez de Cepeda, siendo asistido por su hija. Aquí se transforma. En 1554 se obró en Santa Teresa una profunda transformación interior con la decisiva entregarios. Ella así lo expresa. Arrójeme, cabe él, o sea, cerca de él, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese de una vez para no ofenderle. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantarme de allí hasta que él le hiciese lo que le suplicaba. Desde entonces comenzó a experimentar un cambio profundo en su vida. Evitó el locutorio y redobló la constancia y el ardor de la oración. En el año 1557 pasó por Ávila el padre jesuita franciscano de Borja y le dio sabios consejos, quedando ella muy sosegada y consolada. Porque tenía visiones y estaba ahí con los santos. El 25 de enero de 1560 Santa Teresa recibió la gracia de la transverberación de su corazón. Y con ella, el don extraordinario de la confirmación en gracia. La transverberación es experiencia mística que, en el contexto de la religiosidad católica, ha sido descrito como un fenómeno en el cual la persona que logra una unión íntima con Dios siente traspasado su corazón por un fuego sobrenatural. Y la confirmación en gracia fue para los ángeles fieles la posesión definitiva de la bienaventuranza eterna. Ella misma lo describe. Veía un ángel cerca de mí hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles más subidos. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. ¿Leemos algún tema más? Sí, total. Eso parece. Con representaciones religiosas. Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di puso en él este letrero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. ¡Ay! ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! ¡Sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero! ¡Ay! ¡Qué vida tan amarga dono se goza el Señor! Porque si es dulce el amor no lo es la esperanza larga. ¡Quítame Dios esta carga más pesada que el acero que muero porque no muero! ¡Sólo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza! ¡Muerte, do! ¡El vivir se alcanza! ¡No te ardes que te espero! ¡Que muero porque no muero! ¡Mira que el amor es fuerte! ¡Vida, no me seas molesta! ¡Mira que sólo me resta para ganarte perderte! ¡Venga ya la dulce muerte! ¡Venga el morir muy ligero que muero porque no muero! ¡Aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva! ¡Muerte, no me seas esquiva! ¡Viva muriendo primero que muero porque no muero! ¡Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para mejor a él gozarle? ¡Quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero! Muy bien. Claro. Para reunirse con su amado, ¿no? es un amor extremo. Pero está muy bien escrito, yo me sorprendí, traté de, me pasó lo que a la santa en el sentido de que no quería, dije Santa Teresa de Jesús y luego dije madre mía este es un lío donde, no, porque es otra, es como si te trasladas y pero le busqué otros poetas y digo, no, ella es más poeta, ¿no? Me parece que la poesía era más poesía. Lo que pasa es que está con esa, bajo esa apariencia de la religiosidad, se despierta a ciertos prejuicios, pero también Dios es una representación de... ¿Os recordáis que amenaza que decía que los poemas de amor siempre es a la poesía, ¿no? Claro, por eso, que el Dios que... ¿no? Que vive lejos, que está fuera de mí, ¿no? Todo eso. No, y que además también no es solo religioso, digo, que se cuelan comunicaciones o cosas que pasan, digo, que se cuelan cosas, aunque parezca que siempre es lo mismo, pero... Y que también para una mujer de aquella época lo de meterse a la religión era una manera de poder escribir. Era la única manera de escribir lo que escribió, digo, fuera de ese círculo donde ella estaba, era imposible expresar lo que ella expresó. Sí, podemos cambiar ahora. Cada vez que dice Dios ponemos poesía y seguro que nos va a empezar a gustar más, ¿no? Porque es súper apasionada ella, ¿no? Digo, que pone toda su sexualidad. Nada te turbe, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspila a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id, pues, vienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Y pasión, ¿no? Claro, tener un gran amor, una pasión. Tras este gran favor divino, continuaron las incomprensiones de algunos confesores inexpertos. En agosto de 1560, la visitó en Ávila el padre franciscano Pedro de Garavito de Alcántara, hombre muy experimentado en cuestiones místicas, a quien la santa dio cuenta de su vida con claridad y verdad. Este santo fraile la dio luz en todo y la dijo que no tuviese pena que alabase a Dios y que estuviese segura que todo venía de él. En septiembre del mismo año, 1560, se decidió a reformar la Orden Carmelitana y fundar un convento con el rigor de las reglas primitivas de San Alberto de Jerusalén. Cuyos rasgos esenciales eran la clausura total, el ayuno, el silencio y la penitencia, a los que ella añadiría algunos otros, como fueron la descalcez y el vivir de las limosnas. El nuevo monasterio estaría bajo la advocación de San José. Para ello, contó con el apoyo de Pedro de Garavito de Alcántara y otros insignes protectores. Las vocaciones, dedicación de un lugar religioso al santo o virgen bajo cuya protección se encuentra. Con la autorización del obispo y un breve pontificio del papa Pío IV, Santa Teresa fundó en Ávila el convento de San José el 24 de agosto de 1562, primero de la reforma o descalza, en donde instaló a las primeras monjas que desde entonces vivieron entregadas a la oración y a la penitencia con gran austeridad, extremada pobreza y estrecha clausura. Santa Teresa tuvo que superar valientemente múltiples dificultades y afrontar grandes persecuciones, sobre todo la oposición de muchas de las monjas del convento de la encarnación y el alboroto de la misma ciudad, cuyo consejo trató de suprimir el convento. En 1563 ella obtuvo licencia para dejar la encarnación y unirse a sus hijas en San José. El rey Felipe II, deseoso de reformar la vida de los monasterios en sus reinos, invitó al general de los Carmelitas, el padre de Juan Bautista de Rubeo, para que los visitara. En 1567 el padre Rubeo vino a España, visitó sus conventos de Castilla y quedó admirado con el de la Reforma Teresiana, por lo que dio licencia a la santa para fundar nuevas casas de monjas, incluso de frailes, que ella llamaba Palomarcitos de la Virgen Nuestra Señora. La describen como muy dicha gachera, muy alegre, que siempre estaba inventando canciones para todas las fiestas, para las navidades, para cuando entraba una monja y instaba a cantar a las monjas. El 15 de agosto del mismo año, Santa Teresa fundó en Medina del Campo, en Valladolid, un segundo convento. Aquí se puso en contacto con San Juan de la Cruz, que recientemente había terminado sus estudios en Salamanca, había recibido la ordenación sacerdotal y tenía intención de dejar la orden del Carmelo para entrar en la cartuja. Santa Teresa le convence para que se una a ella en la obra de la Reforma, llegando a ser el más estrecho colaborador en los planes reformadores de la Santa. En 1568, ella fundó en Duruelo, Ávila, el primer convento de la Reforma de Trailes Descanso. ¿Leemos algún poema más? Norma. Sobre aquellas palabras, dilectus meus mimi. Ya toda me entreguei y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Virióme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador. Yo ya no quiero otro amor pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Ajá. Muy bien. Muy bien. Cruz descanso sabroso de mi vida Cruz descanso sabroso de mi vida vos seáis la bienvenida oh bandera en cuyo emparo el más flaco será fuerte oh vida de nuestra muerte qué bien la has resucitado al león la has amansado pues por ti perdió la vida vos seáis la bienvenida quien no os ama está cautivo y ajeno de libertad quien a vos quiera llegar no tendrá en nada desvío oh dichoso poderío donde el mal no haya cabida vos seáis la bienvenida vos fuisteis la libertad de vuestro gran cautiverio por vos se reparó mi mal con tan costoso remedio para con Dios fuiste medio de alegría conseguida vos seáis la bienvenida al vero de la hermana Isabel de los ángeles hermana porque veléis os han dado hoy este velo y no os va menos que el cielo por eso nos descuidéis aqueste velo gracioso os dice que estéis en vela guardando la centilela hasta que venga el eso que como ladrón famoso vendrá cuando no penséis por eso no os descuidéis no sabe nadie a cuál hora si en la vigilia primera o segunda o tercera todo cristiano lo ignora pues velad velad hermana no roben lo que tenéis por eso no os diréis en vuestra mano encendida tened siempre una candela y estad con el velo en vela las renes muy bien ceñidas no estéis siempre amodorrida catad que peligraréis por eso no os descuidéis en vuestra mano encendida tened óleo en la aceitera de obras y merecer para poder proveer la lámpara que no se muera porque quedaréis de fuera si entonces no la tenéis por eso no os descuidéis nadie os le dará prestado y si lo vais a comprar podríase os tardar y el esposo haber entrado y desde que una vez cerrado no hay entrar aunque llaméis por eso no os descuidéis tened continuo cuidado de cumplir con alma fuerte hasta el día de la muerte lo que habéis profesado porque habiendo así velado con el esposo entraréis por eso no os descuidéis muy bien muy moderna hay que estar siempre lista te dice hay que estar siempre lista no os descuidéis que el marido puede entrar el esposo dice bueno a estas fundaciones siguieron otras monjas y frailes en 1571 por orden del visitador apostólico Santa Teresa es nombrada priora del monasterio calzado de la encarnación por tres años aceptó el priorato y el 14 de octubre del mismo año tomó posesión del cargo en medio de un gran tumulto de las monjas que se negaban a aceptarla claro porque es el convento donde cada una iba por libre la santa fundadora se preocupó de que no faltaran comida a las monjas puso todo en perfecto orden acabó con el locutorio y estableció la disciplina monacal además las puso como confesora San Juan de la Cruz en poco tiempo las monjas dieron un cambio radical en sus costumbres siendo modelos de oración sacrificio y recogimiento y si no el 6 de octubre de 1574 cesó el trienio del priorato y la santa volvió al monasterio reformado de San José de Ávila en 1575 Santa Teresa se encontró con el padre Jerónimo Gracián con motivo de la fundación de Beas de Segura en Jaén quien sería su confesor y ocuparía altos puestos en la reforma carmelitiana 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 la cual fue tomando cada día más auge pronto surgieron nuevas dificultades promovidas por los carmelitas calzados refractarios a la reforma teresiana y por otros enemigos de la misma sus planes reformadores y fundacionales acarrearon a Santa Teresa graves conflictos con autoridades civiles y eclesiásticas pero ella con ánimo varonil bueno esto es una apreciación del señor en medio de sus enfermedades y penuria económica afrontó valientemente las grandes contrariedades las calumnias y las persecuciones diciendo Cristo y yo mayoría hasta el punto que llegó a sufrir un proceso inquisitorial del que salió libre alguien importante habló por ella el mismo padre rubeo general de la orden carmelitiana antes que antes era gran defensor de la reforma de Santa Teresa mal influido por las habladurías la prohibió fundar nuevos conventos y la obligó a permanecer como arrestada en un convento de Toledo el nuevo anuncio Felipe Sega llegó a Madrid con ánimo de acabar con la reforma y motejó instó a la santa notachó a la santa de fémina inquieta y anariega desobediente y contumada y la acusó también de inventar malas doctrinas de salir de la clausura y de haber fundado sin licencia del papa y del padre general de la orden en 1578 Sega somete a los descalzos y descalzas a la autoridad de los provinciales de los calzados la siniestra y vengativa princesa de Éboli Ana de Mendoza dio también sus feroces dentelladas contra la santa fundadora siguieron amenazas digo fue una época calumnias y sufrimientos para santa Teresa y sus descalzos su mayor colaborador san juan de la cruz fue también víctima de cruel persecución y encarcelamiento por los calzados con trato inhumano al final se escapó al cabo de un tiempo san gerónimo gerónimo gracián no santo todavía gerónimo gracián es también perseguido de muerte y encerrado en el convento de los calzados de Madrid eran tan grandes los combates que la reforma parecía sucumbir ¿algún poema Norma? a San Hilarion hoy ha vencido un guerrero al mundo y sus valedores vuelta vuelta pecadores sigamos este sendero sigamos la soledad y no queramos morir hasta ganar el vivir en tan su vida pobreza oh qué grande es la destreza de aqueste nuestro guerrero vuelta vuelta pecadores sigamos este sendero con armas de penitencia ha vencido a Lucifer combate con la paciencia ya no tiene que temer todos podemos valer siguiendo este caballero vuelta vuelta pecadores sigamos este sendero no ha tenido valedores abrazándose con la cruz siempre en ella hallamos luz pues la dio a los pecadores oh qué dichosos amores tuvo este nuestro guerrero vuelta vuelta pecadores sigamos este sendero ya ha ganado la corona y se acabó el padecer gozando ya el merecer con muy encumbrada gloria oh venturosa victoria de nuestro fuerte guerrero vuelta vuelta pecadores sigamos este sendero muy bien ¿no? a la profesión de Isabel de Los Ángeles sea mi gozo en el llanto sobresalto mi reposo mi sosiego doloroso y bonanza el quebranto entre borrascas mi amor y mi regalo en la herida esté en la muerte mi vida y en desprecios mi favor mis tesoros en pobreza y mi triunfo en pelear mi descanso en trabajar y mi contento en tristeza en la oscuridad mi luz mi grandeza en puesto bajo de mi camino el atajo y mi gloria sea la cruz mi honra el abatimiento y mi palma padecer en las menguas mi crecer y en menoscabo mi aumento en el hambre mi hartura mi esperanza en el temor mis regalos en pavor mis gustos en amargura en olvido mi memoria mi alteza en humillación en bajeza mi opinión en afrenta mi victoria mi lauro esté en el desprecio en las penas mi afición mi dignidad sea el rincón y la soledad mi aprecio en cristo mi confianza y de él solo mi asimiento en sus cansancios mi aliento y en su imitación mi holganza aquí estriba mi firmeza aquí mi seguridad la prueba de mi verdad la muestra de mi fineza Santa Teresa de Jesús escribió primero al rey de España Felipe II pidiendo ayuda para su obra y después ella fue recibida en audiencia por el monarca en Alcázar de Madrid Felipe II persona de intachable rectitud y profunda religiosidad muy identificado con la reforma y gran admirador de la santa haciendo uso de su autoridad mandó llamar al nuncio sega y le recriminó severamente su mala actitud y a éste no le quedó otra salida que obedecer al rey la persecución contra el carmelo reformado quedó cortada el gran monarca en 1580 consiguió del papa Gregorio XIII que los conventos descalzos fundados por Santa Teresa constituyeran una provincia independiente de los calzados con lo cual la santa reforma carmelitana quedó asegurada y conseguida la excelsa reformadora llegó a fundar un total de 17 conventos de monjas y 15 de frailes los conventos los conventos de monjas fueron en Ávila en Malagón en Toledo en Pastrana en Salamanca en Alba de Tormes Segovia Beas Beas de Segura Sevilla Caravaca Valencia Soria Granada un poco repartidos por todo por toda España la salud la salud de la santa de Jesús estaba sumamente quebrantada los viajes los sufrimientos el ansia de Dios habían gastado ya su cuerpo su compañera inseparable y su enfermera era Ana de San Bartolomé el 1 de octubre de 1582 en el convento de Álva de Tormes anunció que su muerte era inminente el 3 de octubre se confiesa y recibe los últimos sacramentos sus últimas recomendaciones a sus hijas fueron hijas mías y señoras mías por amor a Dios las pido tengan gran cuenta con la guarda de la regla guarda de la regla y las constituciones que si la guardan con la puntualidad que deben no es menester otro milagro para canonizarla así miren el mal ejemplo que esta que esta mala monja les dio y ha dado y perdónenme una de las expresiones que se recogieron de sus labios fue ahora es ya esposo mío que nos veamos por eso Teresa de Jesús falleció el 4 de octubre de 1582 a los 60 67 años de edad 60 a los 67 sí digo que tampoco vivió unos cuantos años no 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 fue muy mayor pero le dio tiempo un montón de cosas empezó tarde pero le dio le cundió mucho en el convento de Alba de Tormes en Salamanca pronunciando las palabras te doy gracias señor porque muero hija de la iglesia el día siguiente de su muerte debido a la reforma gregoriana del calendario fue el 15 de octubre su cuerpo su cuerpo incorrupto incluido su corazón se encuentra en Alba de Tormes está ahí no sé por qué no se corrompió la tienen ahí expuesta está en internet la fotografía leí lo que eso no lo puse pero leí como que la iban cortando a trocitos y llevaba una mano a un monasterio o un día a otro monasterio pero bueno lo que se ve ahí es está vestida y con los hábitos y se le ve la cara prácticamente está mal chamada no lo sé dice que como si no si hubiese un milagro sí como algo así raro no sé algún medicamento en formol ¿no? que dice por él más amaron y dijeron que no sé la verdad es que no no sé cómo fue pero lo nombran como el cuerpo incorrupto como inminente escritora y doctora mística dejó escritas importantes obras claro no podía competir con los teólogos porque no tenía la cultura de ellos pero sin embargo escribió de cosas que escribían los teólogos a su manera de forma ¿no? ella dice ella lo sabía ¿no? y lo tenía digo a pesar de todo seguía escribiendo y le permitieron digo que fue sus escritos circulaban ¿no? entre los conventos y circulaban como escritos importantes para leer dejó escritas importantes obras que son verdaderas joyas de la literatura universal con ellas el misticismo alcanzó elevadísimas cotas de expresión y profundidad la obra reformadora de Santa Teresa fue eficazísima contra la expansión del luteranismo y otras herejías canonizada por el Papa Gregorio XV Magno el día 12 de marzo de 1622 declarada doctora de la iglesia por el Papa Pablo VI el día 27 de septiembre de 1970 hay un poemita para terminar los poemas y luego seguimos oh dichosa tal Sagala oh dichosa tal Sagala que hoy se ha dado un tal Sagal que reina y ha de reinar venturosas fue su suerte pues mereció tal esposo ya yo Gil estoy medroso no la osaré más mirar pues ha tomado marido que reina y ha de reinar pregúntale que le ha dado para que lleve a su aldea el corazón le ha entregado muy de buena voluntad mi fe poco le ha pagado que es muy hermoso el Sagal y reina y ha de reinar si más tuviera más diera porque le avisas Carrilio tomemos el Cobanilio sirvanos dejar sacar por ha tomado marido que reina y ha de reinar pues vemos lo que dio ella que le ha dado de dar el Sagal con su sangre la ha comprado oh que precioso caudal y dichosa tal Sagala que contenta a este Sagal mucho le debe de amar pues le dio tan gran tesoro no ves que se lo da todo hasta el vestir y calzar mira que ya es su marido que reina y ha de reinar bien será que la tomemos para este nuestro rebaño bien será que la tomemos para este nuestro rebaño y que la regocijemos para ganar su amistad pues ha tomado marido que reina y ha de reinar muy bien alguien sabe lo que es el Sagal Sagal es me parece que es como un pastoro o un joven un muchacho Sagala Sagala es una manera de nombrarlo seguimos un poquito ahora sobre la obra el estudioso Andrés Stoll observa cierta proximidad entre la obra de la santa y la novela picaresca subrayando que la suya es mucho más radical y osada por lo que tiene que ver con su propia vida incluso cuando se acerca al cantar de los cantares que emplea racionándolo con su experiencia íntima añade que a través de su meditación sobre el amor entra en territorios a los que no tenía acceso en su calidad de mujer en este periodo el discurso místico es el único en el cual la mujer actúa y habla de un modo público y es el espacio seguro que le permite eludir la racionalidad de la lógica patriarcal Santa Teresa lo consigue al reconocer su posición de otra nos dice y además destaca en su obra esta evidencia la comunicación del éxtasis espiritual se representa en términos de pasión humana la santa describe su éxtasis en una visión de adyección delante del divino una estrategia retórica conforme con su condición femenina escribe escribe dice por obediencia pero la pasión con que lo hace nos transmite que se trata de su propio deseo la misma estrategia por otra parte la desarrolla en su propia vida aurora egido observa que en su reclusión la carmelitana da gracias a Dios por la vida elegida pues le permite conseguir lo que de otro modo le estaría vedado no en vano escribió con toda claridad en el libro de las fundaciones refiriéndose a las monjas que se quejaban de su vida de religiosos no conocen la gran merced que Dios que Dios les ha hecho en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les acaba la vida y plega a Dios no sea también el alma también el maltrato existía ya desde antaño el maltrato a las mujeres aurora egido afirma que carecía de títulos lo que impedía competir con los teólogos pero armada de su experiencia con la ayuda de los recursos retóricos del estilo más humilde ofrece su obra a los letrados su principal interlocutor Dios acude en su defensa dirá yo le alabo mucho y las mujeres y los que no saben letras le habíamos de dar siempre infinitas gracias porque haya quien con tantos trabajos haya alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos indudablemente era sutil y grande el atrevimiento de nuestra santa al superar las tonteras trazadas por los discursos dogmáticos prohibiciones lingüísticas e imaginativas y las coacciones sociales gracias a su experiencia iluminada por ello resulta particularmente interesante su forma de comunicar la profundidad de visión de los sucesos espirituales y la franqueza con que expone sus propios límites en el campo de la comprensión el saber del no saber dice del que habla san juan de la cruz queda claro en los papeles de teresa de ávila en ese entender no entendiendo que la impulsa reiteradamente a predicar la mezcla de pasión amorosa y exigencia de lucidez se extiende por todas sus obras y destaca en las ya mencionadas meditaciones sobre los cantares lo que hace de estos textos algo particularmente vivo tan vivo que su escritura al fin resultó peligrosa a ojos de los inquisidores que por otra parte no admitían una interpretación femenina de las escrituras ni siquiera una lectura de ellas en romanzo requisada ya la vida dada la orden de quemar estas meditaciones escribió más adelante en 1577 su obra fundamental moradas del castillo interior censurada luego aunque con su anuencia con la aprobación entonces no las quemaron como las otras mientras ha seguido preguntándose y lanzando al aire su sentir en sus exclamaciones pero es toda la vida del convento como se detecta en camino de perfección las fundaciones las cuentas de conciencia sus numerosas cartas o los avisos la que queda patente en su escritura se trata de la relación de las religiosas entre sí la actitud a adoptar y la ya mencionada prevención con los confesores las virtudes que se deben practicar o los modos de oración y meditación por ese motivo por lo que comportan de integración en la vida tienen tanta importancia sus poemas muchos de los cuales entroncan con el acervo popular del mismo modo que hay en su obra este nexo con lo popular lo religioso directamente con la biblia hay vínculos que parecen más enigmáticos concretamente en lo que toca a las moradas santa teresa afirma que la imagen del castillo un castillo de diamante para llegar a cuyo centro el alma tiene que recorrer seis moradas hasta alcanzar la séptima donde se encuentra aquel que es su objetivo Dios se le apareció espontáneamente pero no por ello deja de llamar la atención la similitud del relato con otros desde la antigüedad que desde la antigüedad ha dado el imaginario humano parece que también en Egipto en varios pueblos antiguos había como eso de los siete moradas o siete digo que en cada pueblo era diferente unas el castillo y otros pero las siete que había que recorrer y en el centro digo esa cosa era igual llegada al centro del diamante la unión era tan fuerte que Teresa afirma parece que desfallece el alma de suerte que no le falta tantito para acabar de salir del cuerpo a la verdad no sería poca dicha la suya a salir del cuerpo sería una dicha bueno traje algunos fragmentos de varios de los libros entonces lo repartí así en párrafos para que no sea camino de perfección tres cosas importan para seguir la vía amor deshacimiento y humildad no penséis amigas y hermanas mías que serán muchas las cosas que os encargaré porque importa mucho entendamos lo muy mucho que nos va a enguardarlas para tener la paz que tanto el señor nos encomendó interior y exteriormente la una es amor unas con otras otra deshacimiento de todos los criados otra verdadera humildad que aunque lo digo a la postre es la principal y las abraza a todas donde advierte que la clausura no lo es todo deshaciéndonos de esto y poniendo en ello mucho como cosa que importa mucho miren que importa y encerradas aquí sin poseer nada ya parece que lo tenemos todo hecho que no hay que pelear oh hijas mías no aseguréis ni os echéis a dormir que será como el que queda muy sosegado de haber cerrado muy bien sus puertas por miedo de ladrones y se los deja en casa y no habéis oído que es el peor ladrón que está dentro de la casa quedamos nosotras es más que si no se anda con gran cuidado y cada una como el mayor negocio que tiene que hacer no se mira mucho hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espíritu que buscamos amor y temor y tomad este aviso que no es mío sino de vuestro maestro procurad caminar con amor y temor y yo os aseguro el amor os hará apresurar los pasos el temor os hará ir mirando a donde ponéis los pies para no caer con estas dos cosas a buen seguro que no seáis engañadas meditaciones sobre los cantares uno béseme el señor con el beso de su boca porque más valen tus pechos que el vino etc he notado mucho que parece que el alma está a lo que aquí da a entender hablando con una persona y pide la paz de otro porque dice béseme con el beso de su boca y luego parece que está diciendo a con quien mejor son tus pechos esto no entiendo cómo es y no entenderlo me hace gran regalo porque verdaderamente hijas no ha de mirar el alma tanto ni la hacen tener respeto a su Dios las cosas que acá parece podemos alcanzar con nuestros sentimientos tan bajos como las que en ninguna manera se pueden entender y así os encomiendo mucho que cuando leyerdes algún libro y oyerdes sermón o pensareis a los misterios de nuestra sagrada fe que lo que buenamente no pudieres entender no os canséis ni gastéis el pensamiento en adelgazarlo no es para mujeres ni aún para hombres muchas cosas cuando el Señor quiere darlo a entender su majestad lo hace sin trabajo nuestro a mujeres digo esto y a los hombres que han de sustentar con sus letras la verdad que a los que el Señor tiene para declararnosla a nosotras ya se entiende que lo han de trapar y lo que en ello ganan más nosotras con llaneza tomar lo que el Señor nos diere y lo que no no nos cansar sino alegrarnos de considerar que tan grande Dios y Señor tenemos que una palabra suya na en sí mil misterios y en sí su principio no entendemos nosotras lo que es vencer hijas es contentarnos con poco que no hemos de querer tanto como los que dan estrecha cuenta como la de dar cualquier rico pues Señor mío no os pido otra cosa en esta vida sino que beséis con beso de vuestra boca y que sea de manera que aunque yo me quiera apartar de esta mitad amistad y unión este siempre Señor de mi vida sujeta mi voluntad a no salir de la vuestra que no haya cosa que me impida pueda yo decir Dios mío y gloria mía con verdad que son mejores tus pechos y más sabrosos que el vino ¿sí? Olga la relación con los demás y la presencia de Dios relaciones con los demás Elia nos invita a trabajar sobre nosotros mismos a educar nuestros reflejos para que nuestro primer pensamiento y nuestra primera reacción en toda circunstancia sea Dios arrancar la mala hierba y sembrar cara a una buena cosecha la tierra que no es labrada llevará brojos y espinas aunque sea fértil así el entendimiento del hombre este es el primero de estos avisos son sesenta y nueve relaciones con los demás Teresa de Ávila fue querida por su gracia antes de ser adorada por su santidad nadie mejor que ella puede enseñar el arte de persuadir de seducir mediante la conversación e incluso con la mera presencia es con una mano con guante de terciopelo como conduce hacia Dios el aviso 59 entre otros es una maravilla en la que numerosos padres deberían inspirarse en sus relaciones a veces difíciles con sus hijos nunca siendo superior reprenda a nadie con ira sino cuando sea pasada y así aprovechará la represión la reprensión reprensión la repimenda mira claro bueno ahí que se lo diga de una manera que lo pueda aprovechar bueno pues hasta aquí son buenos consejos la verdad sí sí es interesante hay cosas interesantes y además es que es lindo sí y Juan de la Cruz que era contemporáneo de ella sí un poco más nube porque ahí cuando estaba ella por hacer la reforma él acababa de terminar el seminario y iba a trasladarse ella para ejercer de cura pero sí estuvo con ella en la reforma él era el que organizaba lo de los frailes y ella fundaba conventos entre monjas y las carmelitas descalzas y los carmelitos frente a los calzados y política ¿no? una política severa entre la derecha y la izquierda ya ¿no? porque los calzados serían más represores que ella era más abierta los descalzos además menos contacto con la gente porque eran de clausura los calzados no los descalzos las carmelitas descalzas que es lo que creó ella no querían tanto tanto amor a Dios bueno pero también al final recibió ¿no? lo que era total porque si no podían recibir visitas estaban aislados se dedicaban a la oración sí pero dice que ella era una mujer habilidosa porque conseguía los recursos económicos necesarios para fundar esos conventos dice era hábil en el manejo de esas relaciones claro claro que para esas cosas sí sí salía digo ella salió porque iba para fundar un convento Clemón Clemón se duerme porque ella pasó por el convento y se escapó y dice no no me lo recuerde yo creo que todas de pequeñas nos han educado yo pensé yo pensé de una época hacerme bueno misionera misionera digo monja misionera no sé porque tus padres eran de izquierda pero sí a mí no pero los demás sí yo también pensaba como la comisión sí bueno yo eso también la iglesia pero eso de que los padres piensen a veces a sus hijos como curas o monjas me sorprende pero eso también se incentivó digamos con épocas de pobreza ¿no? claro en la época de la guerra civil y eso hubo mucho era como una salida profesional al convento para que lo mantuvieran y también ahora los piensan policía sí pero que en una época era como ciertas familias tenía que haber un religioso en la familia que era una cosa de hidalguía del nombre de esa familia el nombre de la familia pero también también es que antes la salida era o ibas a la guerra o era o te metías a pura digo que tampoco había muchas más salidas si la mujer o se casaba o era princesa a mí lo que me me hizo pensar hoy Santa Teresa fue en todas esas monjas en el convento con toda su sexualidad toda su rebeldía también para claro la idea de Dios era una manera también de de domeñar los instintos de las monjas bueno pero hay hay cementerios de niños nacidos en conventos en varios lugares de España sí eso es verdad bueno y en Inglaterra y me parece que fue y me parece que también fue como una transacción entre la muerte del padre y ahí cuando se decidió a entrar en el convento y ahí era como una prolongación pero vaya ya pudo con lo social además que me ha llamado la atención que decía que había cosas que eran accesibles a ella que si hubiera sido solamente pues esposa o no hubiera podido acceder una de ellas serán las lecturas escribir estaba en aquella época muy prohibido para la mujer la esposa del dueño del rey sí sí porque ella se colocaba en ese lugar de la esposa de Dios y además que bien porque también fue como una una representante de la mujer en el mundo en el mundo eclesiástico en el mundo religioso pero también ella digo que eso de que sus escritos se movieran fueran importantes que que lo canonizaran y que tuviera una voz en un siglo donde que tenía aliados que supo hacerse aliados es que si no no se consiguen las cosas solito no se puede tenías algo para agregar Elena sobre ella que Octavio pasa un estudio y hay un estudio que Octavio pasa a hacer de su escritura de verdad respetando eso de la relación con la poesía está interesante ir a leer que fue la manera de tener voz claro sí en aquella época que estaban los luteranos y no sé qué también la verdad que tiene mucha fuerza ella en los poemas sí también era estricta porque ella como que quería que se cumpliera más la disciplina en el convento veía como un poco poco seguimiento de las reglas que estaban establecidas y por eso funda también su orden porque tenía un pensamiento sobre la religiosidad cuando muere le dice no os fijáis en mi ejemplo sino que ser fieles a la norma a la regla todo esto sucedía en la época de la inquisición sí estuvo varias veces en juicio por una de sus obras porque fue denunciada la inquisición pero salió a suelta pidió ayuda al rey Felipe II y tenía digo que no estaba sola pero que la inquisición la tenía vigilada por las obras que publicaban ¿y qué era la inquisición? como un un tribunal ¿no? un religio secreto de sí para controlar el comportamiento el pensamiento para que todo estuviera regido por la estricta moral que bueno que en ese momento la religiosidad determinaba ¿no? era un orden una sociedad ordenada en base al pensamiento religioso el poder lo tenía la iglesia ¿no? que era alguien que manejaba la política el dinero todo luego va a venir la sobredeterminación económica también en la ideología ¿no? pero en ese momento la sobredeterminación sobre la ideología era religiosa hay una película que es buenísima que es Galileo frente al al jurado de de la inquisición ¿no? pero buenísimo por las conversaciones ¿no? como él va enseñando y como que los otros es Satanás Satanás pero pero que son gente culta ojo que era un jurado muy culto tenía su cultura su bueno no podemos olvidarnos que la transmisión escrita estaba en manos de los religiosos ¿no? que la escritura no estaba fuera de ¿no? de esos muros que eran además ¿no? los escribas los guardianes de de todo ¿no? de los libros luego eso se va ¿no? se inventa la imprenta y se generaliza eso pero ahí eran los que velaban por las letras que tenían el poder ¿cuánta gente exterminó la exterminó la la inquisición ¿no? no se sabe ¿no? dos científicos y en cárcel que Galileo también sufrió y mujeres que eran las brujas y eso ¿no? las brujas aquí pone en España dice buscando una cifra global de muertos el número estaría en torno a los 5.000 o 10.000 muertos durante los 350 años de existencia del tribunal de la inquisición si yo en Jeffrey Parker se atreve a concretar hasta los 5.000 muertos lo que supone un cuarto 4% de todos los procesos abiertos 350 años que duró el tribunal de la inquisición pero de 5.000 personas solo 5.000 10.000 bueno pero no puede ser los que más van eran porque destacaban respecto de lo que se llevó el coronavirus en nada en aquella época no había tanta gente como ahora sí ya pero 5.000 torturaban torturaban encerraban en cárceles apartaban de su ejercicio porque claro a Santa Teresa no la matan pero si no te dejan escribir es como matarte también es decir que también coartarte el desarrollo de tu vida es una manera de matarte aquí está cerca el edificio donde estaba el tribunal de la inquisición está en calle Fomento en calle Fomento en frente del caché de chinitas que ya no existe Elena se ha fijado ya cuando pasó por ahí si digo yo por ahí no paso mucho a ver si me pillan y ahora se llama Fomento atención nosotras seríamos juzgadas por la inquisición totalmente brujas brujas putas brujas brujas que manejo despellejadas y estaríamos ahí en paradas y cualquier cosa en Toledo hay un museo de las torturas y aparecen todos los instrumentos que utilizaba la inquisición para obtener confesiones para obligar a confesar para obligarte a confesar de algo que no habías hecho porque si no era peor siguen existiendo las torturas esas que hoy en día se siguen haciendo con determinados presos bueno ahí hace poco vi un poco de una película de unos chicos de origen árabe que viven en Londres que viajaron a su país y bueno que los los consideran de Al-Qaeda y los encarcelan en Guantánamo y como los torturan los torturan para que confiesen que son de Al-Qaeda cuando no eran de Al-Qaeda y al final salieron asueltos pero los torturaron que ni te cuento y resistieron y resistieron y el propio Assange que aprovecho para mandar aquí un mensaje de apoyo con ese hombre que está siendo torturado un periodista psicológicamente y que está al borde de ser asesinado porque ha sido abandonado por todos por el periodismo internacional y por todo el mundo bueno pues él está sufriendo hoy en día una persona de bien que ha denunciado todas las maldades que estaban haciendo los grandes estados encabezados por Estados Unidos bueno pues está siendo Wikileaks famoso Wikileaks maltratado de esa manera que existe que existe sigue existiendo la Inquisición claro otros métodos bueno pero con la poesía no pueden porque no la entienden menos mal así que nosotros seguimos hay muchos poetas hay muchos poetas todavía y siguen apareciendo bueno parece si dejamos por hoy vale ok genial a ver si tengo algún éxtasis ah que me acordé de esa frase que dice Menaza de que Dios tiró semillas y mataron los poetas en todo el mundo exacto la vez que viene quién va ¿saben? sorpresa 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 no seré yo ¿no? te avisaremos te avisaremos está preparadas chao 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 esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org vamos a ver red y con maci a él a él pero a él no a él te va a ais Gracias.